El huracán Rick tocó tierra en la madrugada de este lunes en el sureño estado mexicano de Guerrero, dejando fuertes lluvias. El centro del huracán Rick, de categoría 2 en la escala de Zafir Simpson, se localiza en tierra en las inmediaciones del municipio de Arteaga, Michoacán. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias muy fuertes a puntuales extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país. Según el pronóstico del meteorológico, Rick se debilitará en las próximas horas tras cruzar parte de los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco. Protección Civil de México puso en las últimas horas a 11 estados de México y 712 municipios en situación de alerta por el huracán Rick, colocando en peligro máximo a los estados de Guerrero y Michoacán.